Este martes 23 de febrero, la cuenta oficial de Twitter de Club Nacional de Fútbol de Uruguay confirmó el fallecimiento en el país sudamericano del exjugador y técnico Juan Carlos Maznik, gloria del equipo charrúa como jugador y parte vital de la familia aliancista como entrenador, siendo director técnico principal en la época de los 90, en la etapa gloriosa del segundo trofeo internacional de los Alvos. Partido guardado en la memoria del aliancismo, jugado en Costa Rica en 1997, correspondiente al torneo grandes de Centroamérica, la última vez que un equipo salvadoreño se alzó con un título a escala internacional. El eterno entrenador de la camisa roja, el chueco, por sus piernas arqueadas, se fue como campeón. Falleció en la localidad rural de El Tala, en el departamento de Soriano, a sus 77 años. Que en paz descanses, chueco querido por el aliancismo. Todo el staff de comunicaciones y Alianza Fútbol Club se une al pesar y expresa sus condolencias a la familia y amigos. Hasta pronto, chueco.